Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo, para empezar, quiero dar una buena noticia, y es que ya lo sé hace unos días, pero se me había olvidado comentároslo. Nuestro ganador del concurso ya ha hecho efectivo, y eso que está al otro lado del Atlántico, pero he recibido buenas noticias de él, de Jorge Torres Guzmán, me ha mandado un correo especificándome que ya cobró el premio, y en lo que lo ha invertido, que ha sido un equipo que él ha visto oportuno para su PC, se ha hecho con una capturadora de vídeo USB y una casetera para digitalizar todas las películas familiares. Pues me encanta que ya hayas hecho efectivo el premio, esto lo enseño, no, perdona si querías mantenerlo en privado, pero es para que la gente vea que el concurso ha sido legal, y para felicitarte y darte mi enhorabuena. Y cuando se hace una transacción transatlántica, como es en este caso, pues siempre te queda la duda, nos han cobrado a los dos comisiones, eso hay que decirlo, injustamente, yo tanto por enviárselo como él por recibirlo, hemos perdido los dos dinero, pero al final le ha llegado que es lo importante el premio, lo ha invertido en lo que él ha estimado oportuno, que me parece muy bien, y muy buen objetivo, como no va a ser bueno, tener digitalizadas las películas de tu familia, y desde aquí felicitarte, y me siento muy bien, sabiendo que todo ha salido bien, y que por fin no tienes en tu poder lo que tú has querido. Pues un saludo Jorge, y estoy abierto para que en cualquier otra ocasión que haga un concurso, estás invitado a participar como todos los que veis este canal. Bueno, vamos a seguir con el tiempo a premio aquí en YouTube, como siempre, y a ver, no hay más noticias, tengo algún pulgar para abajo referente al último vídeo, creo que mi troll se ha conmovido, o a lo mejor es algún cachondo, que viendo el vídeo ha querido hacerse pasar por mi troll. Es decir, si alguno queréis haceros pasar por mi troll, no lo intentéis, porque lo conozco perfectamente, sé cómo pone los pulgares hacia abajo, no los pone de cualquier manera, es una forma cariñosa, y no lo podéis sustituir, así que aunque vea algún pulgar para abajo, sé cuándo va a ser mi troll, lo cual no. Mi troll es mío y no me lo va a quitar nadie. Me alegro que os haya hecho gracia el vídeo, yo lo hice con toda esa intención, un poco de sarcasmo a todo este mundillo que nos rodea en YouTube, y que a veces suele ser así de grotesco. Y vamos al tema que nos ocupa hoy, que es un tema que ya hemos visto, es una aplicación, pero que se ha renovado, y como es novedosa, pues os la voy a comentar, aunque los que sigáis el canal ya la conoceréis. Es Final Term, que es un otro emulador de terminal, que como veis, ya os conté en su día, que es totalmente configurable, pero viene con con alguna que otra mejora. Es un terminal muy moderno, por decirlo de alguna manera. Los comandos nos los personalizan a la perfección, en cada directorio tenemos la opción de copiar y la información, cambiar con CD, mover, copiar... Es un terminal... A mí me gusta el clásico, fiel a mis antiguas maneras, pero hay que reconocer que es muy práctico, porque si por ejemplo quiero copiar este enlace solo tengo que darle un clic, y dándole a copy me copiaría el enlace. Que por cierto, es un enlace directo que voy a borrar con esta opción, con delete. ¿Veis? Es muy fácil de utilizar y muy efectivo, porque no me lo ha borrado. Vamos a ver, delete... Se supone que te lo borra... A ver, pues ahí sigue... Este enlace es cabezón... Y no quiere borrarse. Bueno, estos son modernidades... que saca. Es totalmente configurable el terminal. Para empezar, tiene un atajo de teclado con F12. A ver, que lo vea... Con F12... Lo escondemos... Y lo abrimos... F12... Vamos, me está dejando final term... Fatal. Ahí está, F12 y sale. Es... Tiene esa funcionalidad de F12. También la tenía... Bueno, otros terminales se abren y se cierran con F12, pero no es algo novedoso. Y vamos a ver qué más mejoras tiene sobre la... La funcionalidad que os propuse la otra vez que hicimos un vídeo sobre esta terminal. En cuestión estética, o es totalmente configurable. Se puede poner en tonos claros, tonos oscuros. Tiene varios temas de tonos, de color. En verde se puede poner todo verdoso, tipo Matrix. Grises. Es configurable totalmente, como podéis ver. Yo lo tengo a un tamaño de 20, pero vosotros lo podéis poner más pequeñito. No hace falta que lo tengáis tan exagerado como yo. Yo lo hago, se puede... para que se vea bien. Tiene un nivel de opacidad. Se puede poner desde transparente hasta opaco totalmente. Y... Tiene una comprensión avanzada de las acciones que ocurren dentro de la terminal. Y por tanto... Pues esto, estas opciones... Podemos obtener información sobre el fichero en cuestión. Cuando se ha modificado... Cuando se ha creado... A qué bloque pertenece... Si es una carpeta y le damos a información... Pues nos va a explicar totalmente los permisos. Es una forma moderna de ver el terminal. Yo no acabo de pillarle el gusto... Porque yo estoy acostumbrado a utilizar los comandos de la consola clásica. Y aunque veo que esto evoluciona, como todo... Este terminal me parece muy... Demasiado moderno para mi gusto. Un terminal... Este, por ejemplo... Se puede editar directamente con BI, con Nano. Es un archivo comprimido. Se puede desde aquí... No, no se puede descomprimir. Pensaba yo que a lo mejor sí se puede hacer un tal GZ. Pero se puede editar. Ahora vamos a Edit. Y nos lo abre en BI. Y desde aquí... Podemos... Bueno, ya si nos metemos en BI... Ya hay que utilizar los comandos de BI. A ver... Escape... Dos puntos... Q para salir... Escape... Dos puntos... Es que con el micro no veo bien el teclado. Escape... Dos puntos... Q... Ya hemos salido... Control-L para limpiar la pantalla. Bien. Ya estamos fuera. Ahora no sé lo que ha pasado. Vamos a cerrarlo. Voy a volver a abrirlo. Está en herramientas del sistema. Para que no utilicéis paneles clásicos. Y para los que no, pues Final Term. Yo tengo aquí el... El menú. A vosotros saldrá arriba. Se integra perfectamente en Unity. Vamos a poner Unity por un momento. Porque los más novatos, por decirlo de alguna forma, sin ánimo de despreciar a nadie y mucho menos, Pues no os habréis dado cuenta que aunque tengamos los paneles clásicos, si nos vamos al Compiz, Podemos activar en las opciones de escritorio Unity. Se llama, podemos tener un híbrido entre los paneles clásicos y Unity, como es este caso. Aquí, como veis, estamos en el menú clásico, pero a la vez sale Unity, que se mezcla con el panel clásico de abajo. El de arriba nos lo sustituye y se convierte en Unity, esto en un momento. Y si queremos quitarlo, pues vamos otra vez al Compiz, pues lo que os iba a explicar. Que se integra perfectamente en Unity, si queremos utilizarlo. Y nada, tenemos comandos inteligentes. Tenemos colorido a Tutiplen, una ventana precisa, aquí a pantalla completa, para trabajar con él. Las líneas son retráctiles, es decir, si yo escribo, por ejemplo, o su LS, para baser originales. Si yo lo retraigo para que me ocupe menos espacio el LS, pues tengo la línea LS aquí comprimida, con la flechita. Y puedo escribir más líneas de comando. Y el atajo de teclado F12 que ya hemos visto. Y nada más. Solo queda decir el modo de instalación, que el modo de instalación, yo como veis sigo utilizando mi terminal transparente clásico. Que ya le tengo cogido el truco y ya no lo cambio, porque es el que utilizo. Os voy a escribir los comandos para instalar sudo addapt repository ppa, dos puntos. Esta es la última versión de final term. Por eso os la he querido mostrar, porque es final term daily. A ver que lo vea cómo se escribe en inglés. Es que dudaba si la segunda de ser la griega o la última. Daily. Sudo addapt repository ppa versable final term daily. Esta es la última versión. Sudo apt-get update. Sudo apt-get install final term. Y con estos tres comandos se os instalará ese terminal, que si os gusta y os apañáis con él, pues ahí lo tenéis. Yo he conseguido en la 12.04, que esto no se puede hacer en versiones posteriores, ni poder minimizar desde Unity las ventanas, haciendo clic simplemente en el icono. Esto solo se puede hacer en la 12.04. O sea que, más allá de retroceder en Unity, estoy teniendo más complementos que nunca al haber retrocedido en la versión. Los iconos, fijaos que tengo los mismos. Que tengo los quicklips igual, tengo lentes. Puedo poner Unity, puedo poner, voy a volver para que lo veáis los paneles clásicos. Es tan fácil como irnos aquí a herramientas del sistema. Y nos vamos a... A donde nos vamos. A herramientas del sistema. ¿Administración? ¿O configuración del sistema? No, me he pasado de rosca. ¿Ahora ya no me sé mover por Unity o qué? Es en herramientas del sistema Compiz, hombre. Hay que irse al Compiz. Estoy un poco despistadillo, perdonadme. El Compiz nos sale en administración del sistema. Compiz config. Herramientas del sistema. Bueno, lo voy a buscar al modo clásico. Es decir, aquí en el Dash. El Compiz. Deseleccionamos Ubuntu Unity Plugin. Desaparece. Y se nos queda con los menús clásicos de nuevo. Como veis, son todo ventajas. Así que... Salgo ganando, amigos. Un saludo. Tengo las versiones últimas de todo. Tengo la última versión de LibreOffice. Eso no viene ni en la 13.10 todavía. Porque es experimental. He podido volver a utilizar OpenShot. Que no lo utilizaba desde hace años. Y lo digo bien, años. Y estoy súper contento con Rarine Rintail. No Rarine Rintail, digo... Con Precise Pangolin. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya interesado esta última actualización. Y todas las noticias que os he dado. Que han sido positivas. Un saludo. Saludos a mi troll, que lo echo de menos. Y aquí os espero en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias.